y ya estamos aquí en este nuestro segmento muchas gracias por mandarnos sus preguntas muchas gracias por tu confianza recuerda nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com también búscanos en facebook como sexo con roberta que ahí o en nuestro perfil como sexóloga de cabecera siempre estamos atentos a recibir tus preguntas para poder responderlas en este segmento que bueno nuestra función y nuestra mejor intención de este programa es poder servirte y ayudarte a acercarte al placer la primera pregunta es de un hombre y dice cuando le preguntas a tu pareja qué más puedo hacer para que tengas más placer y no te contesta qué significa bueno creo que este casualmente es una pregunta que mucho tiene que ver con el tema del día de hoy qué significa pues bueno son múltiples las posibilidades no desde que no tiene interés desde que no tiene interés en mejorar la relación no tiene interés en ti muy probablemente esto esté escondiendo algún enojo que haya detrás de y entonces en verdad es en este momento no le interesa resolver la relación sexual contigo porque tiene otros tantos más motivos en la lista para atender contigo o simplemente es que puede tener mucha vergüenza mucha pena no de cómo le digo que lo que me gusta es esto la otra es muchas veces y es muy común en las mujeres tememos tanto lastimar a los hombres que entonces cómo le voy a decir que lo que me hace no me gusta entonces mejor no toco el tema que es parte de lo que hablamos hace un momento cuando decíamos esto de evadir creo que esas son posibilidades no sé si se te ocurre alguna otra de por qué es que ella no le dice qué más puede hacer pues finalmente en el evadir yo creo que ahí amplificamos muchas cosas no porque son los tabús son la educación que tenemos en el área sexual y más que nada sabemos Roberta que no somos educados sexualmente para hablar del tema abiertamente con nuestra pareja y poderle decir no qué me gusta que no me gusta de qué manera tú me estás tocando de qué manera me estás seduciendo y finalmente me lo guardo como mujer me quedo callada pero no lo disfruto sin embargo permito que la otra persona lo haga pero pues aquí no falta comunicación y confianza no de poder hablar y si la otra persona te está dando el preámbulo para que tú lo puedas extender y poner sobre la mesa pues aprovechar mujeres para decirse las cosas de alguna manera pues muy asertiva pero finalmente lo dejamos en el aire y justo tenemos otra pregunta de una mujer que creo que va por ahí dice hola disculpa tengo una duda no sé por qué pero hace un tiempo subí de peso y desde entonces ya casi no me dan ganas de hacer el amor con mi esposo esto es normal también la verdad es que no sé en qué momento acabo o si en realidad lo hago podría sacarme de estas dudas espero su respuesta bueno aquí creo que son dos temas diferentes no primero es si el sobrepeso nos llega a ocasionar descontrol hormonal y con esto pues por supuesto se nos mueven los estrógenos se nos mueven otras tantas situaciones no que bueno muchas de estas hormonas ayudan a tener deseo sexual ayudan a la menstruación no sé si tengas ovario poliquístico que también pueda estarte generando algún conflicto en ese sentido lo que yo te diría es acude con tu ginecólogo o tu ginecóloga para que descarten algunas otras sintomatologías que se dan alrededor del ovario poliquístico y que pudiera estarte diciendo que bueno el sobrepeso unado con todo esto te puede dar ese resultado hay otro motivo por el cual el sobrepeso arruina el deseo sexual y es el autoestima si tú no te sientes cómoda con tu cuerpo y esto es que se da cuenta de la donja que va a haber esto pues obviamente menos vas a querer desnudarte menos vas a querer estar con la persona y menos vas a poder poner atención a disfrutar tu cuerpo entonces si es esta la situación mi sugerencia es acude a psicoterapia para que puedas reencontrarte y amar tu cuerpo sin embargo tu tercera pregunta que dice o bueno lo tercero que quisiera decirte es no sé si en qué momento acabo o si en realidad lo hago yo te diría muy sencillo lo siguiente cada una de las mujeres cuando llegan a tener duda de tener un orgasmo lo más probable es que no lo estén teniendo un orgasmo es tan evidente en el cuerpo que te puedes dar cuenta que existe y entonces hay momentos en que si tenemos que explicar un poquito más cómo es el orgasmo pero muy probablemente si tú no sientes este placer también es parte por la cual no quieres tener relaciones sexuales no es como hijo lamentarme todo el circo marometeatro y como para que al final pues ya llega un momento en el que simplemente se acaba pues eso tampoco hace que quieras surgir más frecuentemente el deseo entonces todas estas son las posibilidades la realidad es que solamente tú sabes mi sugerencia es acude con un terapeuta sexual para que puedan entrar más a profundidad a cada una de estas situaciones y darse cuenta si tiene que ver con que la forma de tener relaciones no te gustan tu cuerpo no te gusta o algún otro tema que pudiera estar por ahí así esto lo comentaba roberta hay que ver con la con la autoestima no sal no aceptarme el no el no ver que me está sucediendo a mí y sobre todo recordar roberta que el orgasmo depende de uno no nosotros somos responsables de nuestro propio orgasmo y cada uno lo va a vivir a su manera entonces no esperemos que la otra persona me lleve al orgasmo me lleve a la luna o me subo a las estrellas yo tengo que escalar para llegar a la luna y a las estrellas y tener ese orgasmo tenemos una pregunta y es una mujer y dice así hola roberta mucho gusto en saludarte me encanta tu programa mira tengo una pregunta y espero me respondas tengo tres nenas y me hicieron cesárea pero pues no sé qué me hicieron si me operaron o no en verdad no sé qué me hicieron pero pues creo que ya no puedo tener bebés y deseo tener otro bebé porque mi esposo lo desea ya que ni una nena es de él fue de otra relación y la verdad deseo otro bebé pero si me hicieron el dichoso salpingo pues entonces pierdo las esperanzas en tener otro bebé espero tu respuesta gracias por escucharme caray creo que ese es un perfecto caso en el que nadie te puede dar la respuesta a menos que vayas con un ginecólogo y que pueda verificar no lo que has hecho lo ideal sería que pudieras ir con quien te lo realizó la primera vez si es que en dado caso tienes todavía contacto para tener esta certeza pero bueno finalmente esta es una pregunta 100% ginecológica pero te voy a decir una cosa es una pregunta ginecológica y que te tienen que revisar o sea no hay forma en la que alguien te pueda dar una explicación como tal seguramente un ginecólogo tendrá las habilidades tanto de observación como de preguntarte lo necesario para que ellos sepan que es la operación u cirugías que te practicaron entonces acude con una ginecóloga o con un ginecólogo y bueno en este programa hemos tenido varios de invitados si buscas el dato de alguno de ellos pues en facebook sexo con roberta nos puedes encontrar y con gusto te la podemos compartir otra mujer pregunta yo fui violada y nunca he disfrutado del sexo con mi marido ya llevamos 26 años y siempre ha sido lo mismo pero yo sé que soy yo me gustaría tomar terapia sobre esto para poder hablar todo lo que me pasa si ayuda a este proceso de terapia bueno definitivamente sí o sea es no solamente una violación sino cualquier situación que llegamos a vivir a lo largo de nuestra vida que nos genera un impacto y que nos nos vuelve consistentemente la memoria nos hace presente en algunos lugares cuando queremos hacer algunas cosas nos incapacita la posibilidad de salir adelante o buscar nuevas experiencias por supuesto que un proceso de psicoterapia siempre puede ayudar lo que yo te diría como sugerencia principal es asegúrate de hacer una buena química con tu terapeuta no creo que este es un proceso en el que te aseguro que lo más lo más probable es que no sea de una dos o tres sesiones que sean de más sesiones pero que en ese sentido te aseguro de que sea alguien con quien te sientas cómoda con que te sientas cómodo que tenga las habilidades que tenga la experiencia y que entres en este proceso sabiendo que puede salir y sacarte adelante no entonces sí definitivamente es una muy buena opción así es y más y ella tiene la disponibilidad de buscar la ayuda tú sabes que cuando uno tiene este ya he pensado ir a terapia desde ahí pues podemos avanzar muchísimo roberta y claro que la psicoterapia te ayuda para poderle dar respuesta a cada una de tus dudas y tenemos otra pregunta es un poco larga dice quiero platicarte un poquito una situación que tengo con mi esposo que me preocupa bastante tengo 13 años de casada con él y él y yo iniciamos una vida sexual desde antes de casarnos las que me parecían muy buenas aunque en alguna ocasión puede notar que no había erección muy firme y eyaculación precoz la verdad en ese momento no me preocupaba tenía 25 años pero el problema fue de menos a más hasta llegar al punto de que yo empecé a perder el interés por el acto sexual ya que yo siento muy poca satisfacción con él trataba de comentárselo sutilmente porque no quería lastimar su hombría pero siempre lo tomaba como broma me decía que no me preocupara que el sexo oral era fabuloso y si lo es pero no es suficiente para mí yo no sé si estoy mal roberta y me siento muy mal porque para mí no es suficiente yo quiero una penetración firme pues bueno hace tres años lo convencí ir con el urólogo le dio tratamiento el cual no siguió le dio unas inyecciones y unas pastillas no recuerdo los nombres eran dos diferentes las pastillas y se la tomó las inyecciones nunca las compró noté ligera diferencia nada muy notable la verdad cabe mencionar que hemos aumentado de peso los dos en estos años tal vez 30 kilos cada uno lo cual el médico nos comentó que era el prediabético y que eso tenía mucho que ver caray pues mira ser prediabético no es un prete pre no predetermina que haya una disfunción eréctil no siendo prediabético lo que sí es cierto es que si él ya está siendo diabético y no se ha cuidado por cierto tiempo probablemente si esté dificultando su erección no creo que has hecho un buen trabajo durante 13 años de tratar de pedirle las cosas pero también creo que hay un momento en el que tenemos que ser firmes ante la vida y darnos cuenta de las situaciones que hay entonces hablar claramente con él y hacerle saber que esta situación está haciendo de sentir no sé porque no me queda muy claro desde tu redacción si es que estás enojada si es que está sentida si es que simplemente el deseo pero que le haga saber lo que tienes pero sobre todo a mí lo que me parece más importante es que le haga saber que el que él lo tome a broma o el que él no sigue el tratamiento te lastima y a lo mejor esta es una primera forma de poder participar en esto si él sigue el tratamiento una pues pudiera tener mejoría y entonces no hay problema que seguir atacando y dos entonces ya tenemos un verdadero situación que atender en la relación de pareja y es entonces qué tanta importancia le da el uno a las cosas del otro efectivamente hay quienes necesitan una penetración para gozar de una forma diferente hay quienes no pero lo que me queda claro es que todas las parejas necesitan tener comunicación necesitan saberse validados por la otra persona y saber que tú le importas a la otra persona y me parece que eso es de las cosas que más están ausentes aquí tú pones mucho hincapié en el interés que tú has puesto por protegerlo porque no se sienta mal y pareciera que él no pone lo mismo en la manera que tú respondes o en la manera en cuando tú te acercas a él entonces yo creo que eso es de las situaciones que es primero importante atender y a lo mejor el resultado por consecuencia se da o a lo mejor no pero ya tienes otro lugar de donde decidir si no quieres empezar a hacerlo sola acércate a alguien pero es en verdad háblale sinceramente dile el que no pongas atención a lo que yo te pido o el que te rías o el que no lo tomes a serio me hace sentir que no te importa lo que yo te pido o lo que yo necesito seguramente estas palabras puedan hacerlo a él pensar de una manera diferente y bueno siempre tener presente que para los hombres nunca será fácil reconocer que algo por ahí les está fallando regresamos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y